Hola amigos, ¿cómo están? ¿A quién pinches putas vergas se le ocurrió hacer esto? ¿Por qué ponen estas pinches bolitas en los botecitos de gelatina? O sea, ¿cómo chingados voy a sacar la gelatina de estas mamadas? O sea, ¿me estás vendiendo esta gelatina que nunca voy a poder sacar? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ninguna cuchara es tan delgada? ¿O qué? ¿Quieres que me coma la gelatina con un pinche tenedor? No, porque el tenedor es demasiado delgado. Así que una de dos, o cambian sus pinches botecitos, o inventan una cuchara delgada para estas mamadas. Gracias. Hoy vamos a hablar de niveles de pedo. Ya sé, la gente siempre lleva la peda al siguiente nivel, al extremo. Tengo una amiga que se puso tan peda en el antro que la tuvieron que sacar en silla de ruedas. Estoy seguro que ustedes también han tenido que lidiar con estos niveles, o tal vez les han pasado a ustedes. Así que si tienen un amigo que ha hecho alguna de estas cosas, pásenle este video y dígale ¡Mira lo que hiciste! Decirle el nombre de tu ex a tu novio o novia. Cree que sabe bailar. Amenaza al DJ porque no pone tribal Monterrey. Güey, me abres la botella, porfa. Güey, ya está abierta desde hace rato. Ya te tomaste la mitad. Pone música de Jenny Rivera. Le llama a su ex. No le contesta, se deprime, le lleva serenata, se equivoca de casa, lo arrestan. Yo no choqué, me chocaron. Güey, es que la amo, güey. Güey, es que la amo. Hey, you. Amigo navija, pi. Estando pedo puede hablar cualquier idioma, fluidamente. Güey, yo estaba bien, pero salí, me dio el aire y no ma. Pedo nivel le pide pisto al perro. De repente, de la nada, mágicamente se sabe todas las canciones de Rocío Durcal, Cristian Castro, Juan Gabriel y Joan Sebastián. Pedo nivel pierde su iPhone en Cancún. Le da pisto al perro. Fuma dentro de la casa. Se besa con el perro. Cree que está a cargo de la música y si a alguien se le ocurre cambiarla, ya valió pito. Grita que ya viene la policía. Y todos los demás pinches borrachos se ponen paranoicos, aunque no hayan hecho nada. Amaneces con una morra más peluda que tú en la cama. Le apodan la Mopet. Fuma al revés y se quema el hocico, el pendejo. Piensa en voz alta. Ah, qué pinches nalgotas. Le pellizca el pache y la lonjita a todos. En contra de su voluntad. Bueno, díganme, ¿a quién le gusta que le agarren el pache? Asegura que el gato quiere matarlo. Juega solo a las escondidas y pierde. Llora porque Félix se salió de la wherever tomorrow crew. Grita como Chewbacca. Le da un ataque de pánico cuando pasa la policía o cuando llega la mamá del cumpleañero. Tiene todos sus sentimientos en un minuto. Ataque de risa, te mienta a la madre. Llora, te declara su amor y se duerme. Empieza una pelea y se va. Amanece con amnesia. Su vocabulario se limita a cuatro maldiciones. Tira tu pescadito por el inodoro y grita. ¡Regresa con tu padre, Nemo! ¡Tú puedes! ¡Viva Pixar! Intenta fumar debajo del agua. Relaciona su vida con la de Luke Skywalker o con Harry Potter. Baila breakdance. Grita. ¡Quiero coger! Ups. Grita quiero coger. Los vecinos dan a odiar. Pero sí quiero coger. Se pedorrea silenciosamente y abandona las conversaciones a la mitad. Empieza a robarse el chupe de los demás. Cuando a alguien se le cae el vaso empieza a gritar. ¡Mala copa! ¡Mala copa! Pero ya somos grandes y nadie le sigue el pedo, obviamente. Se come el pelo de otras personas creyendo que es carne seca. Habla en idiomas que no sabe. Hasta parcel. Lo meten a bañar con ropa puesta. Canta el himno nacional. Se enoja cuando le dicen que está pedo. Se pedorrea sonoramente. Y lo presume. ¡Hijo de puta! Se mea en las macetas. Empieza a besar extraños. No le atina al baño. Intenta romper la barrera del sonido corriendo. Le manda mensajes a su ex diciendo que su vida es genial y que no la extraña y que es una pendeja. Brinca como caperucita roja. Cree que es una reencarnación de un Dalai Lama o el viaje número 700 de Buda a la tierra. Amanece en la casa de algún extraño. De hora por Toy Story 3. Intenta atravesar paredes. Empieza a recolectar los vasos abandonados con un poco de alcohol y crea una bebida que lo hará mierda. Como a las 2 de la mañana comienza a tener viajes astrales. Trata de aparentar que no está pedo. Va al baño y se ve al espejo. Se echa agua y dice... Empieza a gritar como una perra desvirginada. Cachetea a la mamá del cumpleañero. Toma aceite vegetal creyendo que es tequila. El pendejo ya no siente dolor. Solo siente cosquillas. Y se caga de risa aunque le estén metiendo unos putazos. Nivel pedo, hay un tigre en el baño. Nivel pedo, hay un bebé en el clóset. Te casaste con una prostituta. Le robaste dinero a un chino cagado. Y tu amigo termina en el techo de un casino de Las Vegas. Me suena un poco conocido. Ponerte consejeras y decirle sus verdades a tus amigos. Sobre cosas que solo tú sabes. Se mea en la calle lo para la patrulla. Y dice que tiene oro para pagarle el chesco al poli. Se cree Gloria Trevi. Se pelea con los árboles. Amanece en una tina llena de llenos sin un riñón. Empieza a hacer videos y subirlos a YouTube. Está 100% convencido de que es heredero directo de Benito Juárez. Se desgarra las vestiduras por el pueblo empobrecido. Vomita cosas que no ha comido. Le hablas al cel a tu mejor amigo y le dices... Te amo, güey. Te amo. No mames, te amo. Se pone en medio de todos a bailar y no hay música. Y luego el pendejo empieza a empujar a los demás al centro del círculo. Nunca empujen a nadie en medio del círculo. Porque nadie sabe bailar. A menos que estés pedo vas a pensar que sabes bailar. Pero nunca, nunca empujes a alguien sobrio a la parte de en medio del círculo. Quita la música, abre YouTube y pone videos de Sandy Cover. Llega contigo y te dice llorando... ¡Corre de los cholos! Pero no hay nadie atrás de él. Llega a un 15 años y le avienta el pastel a los chambelanes. Llora porque Potasio, Gully y Yayo se salieron de Irreverente B. Y dice que ya no es lo mismo. Canta todas las de la sirenita. Llora porque le tiene miedo a los payasos. Pero no hay payasos en la fiesta. Se saca el miembro y lo azota contra la mesa para imponer fuerza. Nunca hagan eso chicos. Yo me he sacado el miembro en las fiestas y nunca termina bien. Empieza a gritar... ¡Mufasa! Cree que Dios se manifiesta en una cerveza. Empieza a hablar consigo mismo frente al espejo. Intenta aplastar a las sombras de la gente. Se pone a ver Teresa y le echa porras. Te mira feo como si fuera Teresa. Te cree Soraya y te grita... ¡Te va a pesar! Y se le hace de pedo a la chava de la fiesta que está en silla de ruedas. Hace crossfit y se cree Torleal. Vomitas al chichita si se cree... ¡Ah, te creas! Canta el pollito Pío. Te graban al día siguiente eres una estrella de YouTube. Empieza a hacer conexiones de negocios en la peda. No hagan eso. No lo hagan. Llora de felicidad porque Venture subió video. Como tú ahorita. Es para ser te voy a dar un abrazo. ¡Un abrazo grupal! Todos los Venturetianos, únanse. ¡Va a ver un abrazo grupal! Venturetianos, ustedes siempre me están preguntando por becas y por viajes. Y ahora que vas a PokerStars encontré las dos cosas. Los universitarios se pueden ganar un semestre valorado de 6 mil dólares. Y además un paquete de Latin American Poker Tour. Que es en Colombia. Así que puedes llegar a ganar una beca y viajar a Colombia. Lo único que deben de hacer es registrarse en PokerStars y jugar los torneos gratuitos. Y así podrán llegar a la final donde se juegan estos premios. La promoción solo es válida para México y para estudiantes activos. Así que chequen los links de la descripción y vayan. ¡Regístrense y jueguen! ¡Me mando un Venture! Un Venturetiano me mandó una carta de que tenía una enfermedad. De la cual él no se había enterado y no sabía que había tenido toda su vida. Pero la detectó a tiempo y se pudo curar. Así que me mandó una carta diciéndome que le recomendara que fueran con el doctor. Algunas veces no nos sentimos mal, pero puede que tengamos algo. Así que aquí no aplica YOLO. De verdad, vayan con el doctor de vez en cuando. Chéquense. Nunca saben que pueden tener. Ya sé, suena demasiado viejito de mi parte. Pero de verdad, tengan miedo. Chequen los links para que se registren en PokerStars. También un video recomendado, así que chequen los links abajo. Espero que les haya gustado el video. Por favor, peganlo en Facebook y en Twitter. ¡Apóyame! Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Y YouTube te va a avisar cada vez que yo suba video. Yo te amo todo lo que les tengo que decir. Gracias por ver, suscribirse a la favorita. Manita arriba y todo lo que ustedes hacen. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Regresa con tu padre, Nemo! ¡Tú puedes! ¡Viva Pixar!